No, 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 señor No, 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 señor También es el de San Jopala Hoy está bien, siguen diciendo Baja Baja, 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 Baja Baja Boniquito, Baja Boniquito, oh oh Vaya poriquito, vaya poriquito, oh oh No, 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 senor Tampiote y Sancho, papá, hoy también siguen luchando 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 No, 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 señor Tampiote y Sancho, papá, hoy también siguen luchando Tampiote y Sancho, papá, hoy también siguen luchando Vaya poriquito, vaya poriquito, oh oh Vaya poriquito, vaya poriquito, oh oh No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!